Comunicado oficial sobre el estado de salud del Toto Berisso, ustedes saben, empezaron las informaciones ayer que decían que tenía un cáncer de próstata el argentino y que debía justamente enfrentarse a eso inclusive se había dicho que le había comunicado a sus jugadores esta fea noticia en el entretiempo del partido esto lo vamos a estar corroborando ahora con Nacho Miguel, es nuestro periodista en España para certificar o no, la cuestión es que al margen de esto el comunicado oficial del club andaluz dice lo siguiente lo que empezó siendo un rumor terminó siendo oficial y dice los servicios médicos del Sevilla informan que el entrenador del primer equipo Eduardo Berisso ha sido diagnosticado de una adenocarcinoma de próstata los exámenes futuros permitirán decidir los pasos a seguir en cuanto a su tratamiento hay un hashtag que dice Fuerza Toto que es tendencia, el Sevilla Fútbol Club quiere mostrar el máximo apoyo a su entrenador en estos momentos y le desea una pronta recuperación, obviamente como le deseamos nosotros desde aquí por eso el abrazo de Pizarro en el tercer gol, el del empate y todo el plantel del Sevilla abrazando a este gran técnico que tiene el conjunto andaluz Juan Pablo Sorín, compañero de mil batallas y títulos, mostró como jugador entrenador de jerarquía Argentina, Chile y España y cualquier lugar donde lleves tus ideas y profesionalismo estamos todos con vos Eduardo por ser un gran tipo compañeros en la selección pones justamente Aguante Toto, Fuerza Toto el hashtag para ayudarlo en este momento difícil y darle buena energía al exjugador de Newbles entre otros bueno, acá lo tenés a Sergio Ramos también, la vida de paragolpes duros que nos recuperan de lo que verdaderamente importa todos contigo Berizzo, Aguante Toto, Fuerza Berizzo otro de los hashtag que puso un jugador de Atlético de Madrid perdón, del Real Madrid acá lo tenés a Casillas mucho ánimo, míster pone Fuerza Berizzo evidentemente todos apoyando después de esta dura noticia y nosotros nos vamos a ir justamente a España, acá lo tenés a Lopetegui todo mi apoyo, Eduardo Berizzo en estos momentos delicados un compañero con carácter para ganar esta batalla y muchas más Aguante Toto bueno, acá lo tenés a Unai Emery que puso apoyo y cariño, no te van a faltar para sacar esta lucha adelante fue también técnico del Sevilla el técnico hoy obviamente es el Toto mucho ánimo a ti y a toda tu familia Toto Aguante Toto che, la verdad que un montón mirá, Atlético de Madrid queremos mandar todo nuestro apoyo a Eduardo Berizzo y desearle una pronta recuperación Aguante Toto lo hace mediante su tweet oficial también el Barcelona recibe todo nuestro apoyo y ánimo desde Barcelona Aguante Toto che, todo el mundo puso, viejo bueno, Newt Solboy de Rosario obviamente, el Toto brilló en la institución argentina Fuerza querido Toto no está solo Newbex te alienta y está con vos en esta pelea Fuerza Toto y el musculito Fernando Cabinagui todos estamos con vos Toto, mucha fuerza y todo va a andar bien le dice el ex goleador de River bueno ¿y tenemos alguna más? no tenemos más o si no camina más bueno igual hay muchos más pero si no vamos a estar hasta las 10 de la noche bueno hablando de lo que se sabe entrenamiento en la jornada de hoy del conjunto andaluz del Sevilla con el Toto Berizzo al frente algunos entrenamientos algunos movimientos regenerativos lesión el Toto sin